¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a esta presentación. Sí, porque tú lo pediste. Vamos a hacer la presentación de este 125F Twister de Hondita. Así es, pequeños humanillos, bienvenidos a esto que es la presentación. Gracias por estar aquí y siempre conservarte al toque. Pues la presentación oficial aquí en el canal de esta poderosa, que probablemente creo que sí va a estar en rutas. Vamos a ver qué acción, porque una cosa es la que dicen y otra la que hacen. Por eso te dejo con estas imágenes épicas. Honda CB 125F Twister es una pequeña poderosa enfocada a los usuarios que se inician en el mundo de las motos con marchas y que necesitan una montura económica y de mecánica simple. Es una moto muy válida para el uso diario tanto en ciudad como en áreas rurales. Y en este canal la vamos a poner a prueba forjándose en el camino de las carreteras libres. Un motor de cuatro tiempos monocilíndrico con dos válvulas y una potencia de 8.5 caballos de fuerza. Me parece muy potente para el desplazamiento que tiene, que son 124.7 centímetros cúbicos. Aquí lo interesante es una transmisión de cuatro velocidades que debemos poner a prueba. Una suspensión delantera de horquilla telescópica de 116 milímetros de carrera con una suspensión muy cómoda. Esta suspensión trasera basculante con doble amortiguador de 92 milímetros de carrera y ajuste de precarga. Algo que siempre les he recomendado en el canal es que elijan una moto que tenga esto, disco de freno delantero. Muy importante. Aquí algo muy convencional, freno trasero, tambor mecánico. Dos cosas que me gustaron muchísimo es la capacidad del tanque, que según el manual es de 10.1 litros. Y aquí lo descabellante, lo más chipocludo y lo que me vuela la cabeza es el consumo de combustible. O sea, esto te va a rendir toda la semana con un tanque lleno y más sabrás que está la gasolina tan cara. El consumo es de 46 kilómetros por litro. Muy, muy bien por esta jondita de 125 centímetros cúbicos. Y obviamente, después de escuchar la ficha técnica de esta poderosa mequetrepilla, ¿te ofende que te diga insecto? No. Porque muchos me regañaron y me dijeron que yo era... ¡Ugh! Se me olvida esa palabra como... Ñero. Ñero, sí. Me dijeron que era bien Ñero, que porque la trataba así. Pero no, es que en realidad somos amigos. Entonces nos la llevamos súper chido. Aunque me bloqueó la muy ojete, pero bueno, ya esa es otra historia. Pero bueno, ella es la poderosa poseedora. No es mía, no es la moto. Es una CB125F Twister de jondita. Obviamente la pregunta del millón. ¿Por qué ser una chica biker que te dio por comprar esta poderosa? ¿Qué acción? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Bueno, desde pequeña, más pequeña, tenía el sueño de una moto. Y yo siempre me visualizaba en una moto. Y se dio la oportunidad de comprarla. Y la aproveché, ¿por qué no? No manches, es que es muy raro. Y sí habla, ¿eh? Para aquellos que es que es muda. Sí me da risa. Es que en el otro video no la permití. No le dejé. Bueno, también ella sentía como un poquito estresada. Pero lo importante es que se atrevió, se animó y dijo, inguesú, sin saber manejar. O sea, ella ya te maneja todo el outfit de biker, tus protecciones, cascos y moto. Pero dijo, oye, bicho, pues ahora enséñame a manejar, ¿no? Una pequeña circunstancia. Y vamos a probar ahorita un poquito esta moto para ver cómo se siente, cómo responde. Ya la chequé en ruta. Pero vamos a hacer una pequeña prueba aquí mesmamente. Como sabrá, esta pequeña poderosa, pues ya la llevamos a ruta. Una ruta hacia la laguna de la Valencia. Si no viste ese video, te dejo la etiquetita aquí arriba para que vayas y te quemes ese primer... Esa primera bicho aventura en esta poderosa Twister 125. Una moto que sin lugar a dudas es muy ágil. Ya la checamos. Mira aquí la actividad que tiene. Y la suspensión. Lo que más me encantó fue obviamente la suspensión. Porque venir de motoneta, una motoneta que sí es una suspensión más dura. Y esta la tiene súper suavecita. Y mira, bueno, por lo menos pasamos este intento de tope y muy chido. Muy ágil, sí, muy ágil. Podemos pasar como si estuviéramos patinando. ¡Sas! Por la brillita. Sin bronca. Se siente súper bien. No manches, bien chida. Sí, el motocicleto es 125 y obviamente no le puedes exigir mucho. Cuatro poderosas velocidades. Su frenado está muy bien. Me encanta. Lo que más me encanta es la suspensión. Lo reitero. Y lo digo. El frenado, un frenado muy chévere. Un frenado que sí, puedes hacer que patine la llanta trasera sin ningún problema. Acostumbrado a los que venimos de motoneta y siempre utilizamos esta mano para frenar y ahora tenemos que invertirlo. Y utilizar el pie está muy chido. El frenado de disco. Este es el frenado de tambor trasero como casi la mayoría de motos. De delantero es de disco, disquito muy chido, muy chico crudo. Que se adhiere muy bien. A ver, vamos a ver. Pregas aquí. Se adelanta. Cheques cómo se clava. Está muy perro. Muy chido. Me gusta hacer siempre la prueba en una calle de este tipo, de este estilo, para saber si podemos hacer un círculo. Deja que pase el carro de atrás. No viene nadie. Ok. Vamos a hacer un círculo, un círculo, un círculo. Este círculo está muy chido. Sí, tenemos un mareo perro. Ya me mareé. Qué chido está, eh. Me gusta, me encantó. Tú dime si es maniobrable o no, eh. En las subiditas. ¿Qué les puedo decir de las subiditas? Sí, en las subiditas, como hay 125, sí, le cuesta un pelín, un poquito de agarrar el torque. Sí, diría yo, le hace falta un buen torque. Ya sabes que se le pueden hacer modificaciones para que la velocidad tope se incremente un pelín. Yo digo que de un 5 a un 10 por ciento. Más adelante en el canal vamos a estar haciéndole eso. Esta es una moto que todavía no se ha asentado. Vamos a estar próximamente también con ese video del asentamiento. ¿Qué tipo de asentamiento le estoy dando? Y cómo va a quedar al final de cuentas listo para la ruta. ¿Qué es lo que nos interesa? Salir a la ruta. Muchos comentan que le hace falta una velocidad más. Y yo debo decirte que difiero. Qué chido sería poder experimentar el ponérsela de una forma básica, pero no. La velocidad, la quinta. Mira, aquí vamos a subir como patinando. Bajamos. No manches, súper chido. Las velocidades suavecitas y el clutch igual. Para andar en ciudad y próximamente en carretera. No manches. Sí, está muy chifo. La vamos a explotar. Pero te decía referente a las velocidades. Esa velocidad que me piden la quinta. No estoy tan de acuerdo. Porque el torque no es lo suficientemente chico. Pluro, chido, poderoso. Para poder darte esa velocidad quinta. Si le metiera en la quinta, estoy seguro que se iría bajando de velocidad poco a poco. Y solamente te serviría como para bajadita. Y la neta no tiene sentido. No le veo caso. No le hemos podido poner el top speed para saber su velocidad máxima. Próximamente, ya llegando después de los mil kilómetros. O lo que recomiendo el buen Perchoman. Ya saben que siempre me oriento con motos Ferraiser. El Perchoman. Ese compa nos va a dar unos buenos tips. Y si necesitan un taller, vayan directamente con él. Pero lo que es esta fondita en cuestión de suspensión, frenado, velocidades y economía. Porque no manches. O sea, la neta, el torque se lo llenarás con unos 110, 120 pesos aproximadamente. Y es tan económica que te emociona. O sea, la neta te emociona. No vibra en cuestión de vibraciones. Mira, puedes checar. Puedo ir así. Con una mano. La otra mano la llevo libre. Cero vibraciones. La neta. Todavía no le he levantado más de 6 mil revoluciones. No sé si después de las 6 mil revoluciones se sienta alguna vibración. Pero mientras tanto, ahorita. Mira, maniobramos con una mano. Ahí estamos pasándola. No manches. Qué chido. A ver, vamos a levantarnos por aquí a ver qué hay. Ya la pasamos por empedrado. Terracería. Lo único malo sería la llanta delgadita de la parte trasera. Esa llanta de atrás no me gusta. Pero un poquito más ancha sería súper genial, épico, mamaloncio. La neta, yo digo que esta jondita, como muchos de ustedes lo han dicho, está perrísima, está chico cruda, económica, fresona, está chida. Y qué más se le puede pedir. La neta, yo creo que nada. Ni la quinta, yo no le pediría una velocidad 5, no. Con 4 está súper perrísimo. Pero bueno, la ruta, para que no te despegues obviamente del canal, próximamente van a estar las rutitas que vamos a hacer en esta poderosa. Y recordarte que llevo copilota, o sea, aquí viene siempre copilota porque la aventurera próximamente se avecina el cómo vamos a hacer el asentamiento. Voy a platicarles un poquito de las llantas y vamos a revisar su primer manejo de la Insecto. Para aquellos que son Team Insecto, atentis, atentis, porque empiezan las apuestas, como ya lo platicamos hace rato, va a aprender rápido. Ella dice que 4 horas y lo va a manejar, o sea, lo manejó en horas. Eso dice de la confianza que maneja esta morra. Esta morra quiere pegarse a las rutas. Ya les dije, muchos pueden desfilar por el canal, pero pocos se quedan. Vamos a ver si comparte la pasión de este insecto. Hasta aquí mi reporte, Picholini. Y obviamente quiero preguntarle al Insecto. Insecto, ¿cómo viajas como copilota? Todavía no pruebas su moto, obviamente, manejándola. Pero como copilota, ¿qué acción, qué sensación te da? ¿Vas cómoda, vas chido, incómoda o qué acción? Muy chida. Voy cómoda, cuando pasan los topes o baches, no se siente, aguanta bien, tiene buena amortiguación. Eso. Suspensión. Voy a gusto. O sea, chida, no te cansas. No, no es cansado, no es cansado. O sea, que estarías lista como para una ruta de unas 3, 6 horas. Sí. Vamos a ir incrementando, obviamente, poco a poco. Una hora, dos horas, tres, así, hasta ver qué onda, qué acción, hasta dónde da. Va. ¿Dispuesta? Hasta que vamos a poner la prueba. ¿Ya? No, pero bien, no. ¿Vale? Organícense, sí. Vale, no es. No. Ja, 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 ja. Eso es Tokio. Así que ya saben, pequeños humanillos, próximamente no se pierdan los videos de las apuestas. Siguen corriendo con Insecto. ¿No te fiendes que te diga Insecto o prefieres tu nombre normal? No, Insecto. Insecto. ¿Ya ven? Cuatro horas. Al cliente lo que pida. Así que recuerda, sígueme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. El tiempo es un recurso no renovable si no lo sabías ahora. Ya lo sabes, pequeño, un manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. Hasta la próxima, bicho, aventura. Y no sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a beber. ¡Mie! ¡Suscríbete al canal!